Vamos a ver, este es un movimiento que destruye la vida. Mira, hablando de pena. Hablando de animales. A ver... Si ves este video... A ver una cosa. Este video es del canal... Espérate. Se llama Firecraw. Firecraw. Bueno. Firecraw. Se llama este video. Vamos a ver. No, Ramón Álvarez de Monga ha subido 50 videos en los últimos 3 días de Mbappé. Tiene como 500 videos ahí. Me tiene todo lleno de videos de Mbappé, boludo. Bah, ya no veo ninguno porque ya todo es para decir lo mismo. Mbappé viene, Mbappé no viene. Mbappé viene, Mbappé no viene. Bah. Hasta el final posiblemente vas a tener unas ganas increíbles de dedicar tu vida al deporte. Estás advertido. ¡Hazú, hueso! ¡Yeah, buddy! ¡Qué lindo ese video errónico! ¡Qué lindo! La obesidad es posiblemente uno de los mayores problemas de este siglo. Siendo Estados Unidos y México los mayores exponentes de este problema al tener... Esto es verdad. Estados Unidos y México son los países con mayor tasa de obesidad del mundo. ...una obesidad por sobre el 30%. Esto es posiblemente los efectos de una sociedad en la que se le incita al individuo a consumir más y a moverse menos. Pero aún así, y conociendo... La culpa es la sociedad. Yo cuando veo... Yo cuando veo la gente... La culpa es lo demás. Mía, no olvides de eso. ¿De quién es la culpa? El otro. Del otro. Del imperialismo yanqui. De a quién es la culpa, pero mía no. Seguramente es culpa de una sociedad que incita a todo el mundo a no moverse, aunque está lleno de gimnasios por todos lados de Estados Unidos y México, y a no hacer dieta. Aunque tienes canales de YouTube diciéndote por todos lados que deberías de hacer dieta y cuidarte. Pero bueno, la culpa es de los demás, que siempre la culpa es de los demás. La culpa no puede ser de nosotros. Lo nocivo que es esta forma de vivir... Nooooh! Esto es algo saludable. Así que sí, como ya habrás sabinado, hoy vamos a hablar del body positive y del daño que este genera. Creo que este hombre es un buen ejemplo de lo que aspiraba el body positive. Un tipo que pesa su discapacidad física, esto no le impidió salir adelante. Y si querés ver un caso más extremo todavía, tenés al hombre en el pulmón de acero, el cual quedó confinado en este tubo de metal por ser víctima de la polio, y aún así logró graduarse de derecho. Son historias de superación increíbles, y esto es el verdadero body positive. Incitar a que la gente logre cumplir sus metas pese a las dificultades físicas. Pero lo que comenzó siendo un movimiento para motivar a la gente con discapacidades, enfermedades y, bueno, cosas que están completamente fuera de su control, se ha deformado con el tiempo por corrientes ideológicas pseudo-progresistas que buscan tirar abajo un canon particular de belleza impuesto por una supuesta sociedad patriarcal. Bueno, en esto tienen razón. En esto hasta ahora lo que ha dicho es verdad que el body positive quizás se trataba más de apoyar a la gente que realmente tenía algún tipo de discapacidad. Y que, bueno, ahora mismo, pues... Lo más gracioso de todo esto es que ellos mismos aceptan, no es como que lo acepten, sino como que afirman tener una discapacidad que no tienen. ¿Cuál es la discapacidad de una persona que tiene sobrepeso? ¿Cuál es la discapacidad? O sea... ¿Has dieta ya? No, no... Pero bueno... Vamos a ver. No es que está mal revelarse contra este tipo de imposiciones, pero... Sí está mal. Está mal revelarse contra el hecho de que necesitamos hacer ejercicio, necesitamos comer bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, revelarse contra eso es una estupidez. Es como revelarse contra una sociedad que no toma alcohol y no fuma, boludo. No tiene sentido. Vamos a revelarnos y a ser todos reverdes y vamos a fumar y a tomar alcohol, boludo. No tiene ningún sentido. Droguémonos todos. ¿Qué estás hablando? No tiene ningún sentido eso. Pero está. Hay dos problemas. Biológicamente, y pese a nuestras preferencias, tenemos un sentido estético de algo que se ve bien y de algo que se ve mal. Los héroes vivos no tendemos a elegir individuos en... Mira, esta fotografía que ustedes están viendo acá, que esto se los dije una vez, pero es la verdad. Mira la cara, es pobre león. La leona, cuando el león ya no le da, le muerde los huevos, boludo. Pobre león. Esto es en serio, ¿eh? Esto se los digo sin broma. La leona, cuando el león no se la pone, la leona le muerde los huevos, boludo. La cara del león dice, De más, mamá, ya le he dado cinco hoy, dame un chance, dame. Déjame tomarme un día, déjame descansar un poquito. Enfermos o ancianos para reproducirnos. Y obviamente puedes ignorar todo esto, porque la palabra MILF existe por algo. El problema real es la tendencia a usar esta rebeldía como excusa para destruir tu propio cuerpo e incluso negarle la mejoría a otras personas. Y además promover que los demás, incluidos los niños, destruyan su propio cuerpo. También ahí. La tendencia se ha expandido en una de las redes sociales más infames de todos los tiempos. TikTok. Y es lo mismo de siempre. Todo el mundo está mal, excepto yo. No estoy diciendo que uno deba sentirse mal por tener sobrepeso. Yo sé perfectamente lo complicado que es esa situación y lo difícil que es seguir de ahí en ese estado particular. Algo que la gente no entiende es que pese a que... La obesidad se ve por factores físicos. Realmente, la verdadera raíz del problema es psicológica. Dejar ser gordo es sencillo. Solamente hay que comer menos y hacer más ejercicios, dicen. Algo súper simple que cualquier persona puede llevar a cabo si suponemos que no tenés algún problema hormonal que te lo dificulte. Pero lo cierto es que poner en práctica esto es un maldito infierno. Hay gente que durante años intenta bajar de peso para luego tirar a la mierda todo su progreso. Es como escalar una montaña. Creés que estás haciéndolo bien y cuando estás a medio camino te caes y volvés a la base. Es muy frustrante. Y por eso la gente está gorda. No porque quieran estarlo. Porque, a ver, muy... A ver, hermano, que hiciste este video. Todo en esta vida lleva trabajo. Todo en esta vida es difícil. Nadie nace sabiendo. ¿Te piensas que aprendes a tocar un instrumento musical porque sí? ¿Te piensas que aprendes a editar videos porque sí? Como tú lo haces, por ejemplo. ¿Te piensas que todo en esta vida lleva trabajo? Todo en esta vida es difícil. Yo lo que no entiendo por qué incluso la gente que hace videos con respecto a estas cosas sigue poniendo excusas, ¿no? Como que no, porque hay personas que le pasa que todo en esta vida es difícil. Todo en esta vida lleva trabajo. O sea, es muy fácil estar gordo. Eso sí es muy fácil. Solo tienes que comer y sentarte en un sofá sin hacer nada. Hace 500 años, si hacías eso, te morías. ¿Qué 500, 200 años si hacías eso, te morías? Ya está. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes pueden simplemente sentarse a hacer nada y comer y jugar a la play y quejarse para colmo de eso, ¿no? Y quejarse de que ¡Oh, no tengo nada! ¡Mira! No hay pocas personas que deberían llegar a tales extremos a propósito. Es fácil ir y decirle a un gordo que debería comer menos, pero es como ir con un droadicto y decirle ¡Es tu problema de sencillo! Solamente tenés que dejar la farlopa. Sí, exactamente. Es así. Es tan sencillo como eso. Aunque tú lo digas de burla, es tan sencillo como eso, hermano. Sí. Sí. Los seres humanos no solamente consumimos recursos para mantenernos vivos. ¡Vivimos para comer! ¡No! ¡No vivimos para comer! Pero, a ver... Los seres humanos no vivimos para comer. Señor que hizo este video. Los seres humanos comemos para vivir. No vivimos para comer. O sea, es que... Es que es de loco, macho. Después de todo, es un placer. Y cuando tenemos... Sí, es un placer. Igual que el sexo es un placer y no nos pasamos el día entero cogiendo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad? No vivimos para comer. Campeón. Solamente se vive para comer. En sociedades tan estúpidas como estas. Pero no, no vivimos para comer. Se come para vivir. No se vive para comer. Y justificar simplemente todo con el placer es... Vamos, es que... Es que es absurdo, pero bueno. Es un problema en la vida. Muchas veces nos arropamos en el placer más cercano que nos queda a la mano para poder sobrellevar esa carga emocional. No, es que tienes la posibilidad. Tienes la posibilidad de hacerlo. Esa es la gran diferencia. En otros tiempos te morías y a carajo. Ya está, fuiste. Chao. Te comió el león, te comió el tigre. Chao, fuiste. Ya está. Ya está. Hay que estudiar 5 años de psicología para que luego te quieras matar cada vez que Freud tenga la razón. Es simplemente sumar 2 más 2. Pero espera un segundo, si el punto de todo esto era explicar por qué el body positive es nocivo, entonces, ¿por qué estaría hablando de las dificultades que tiene bajar de peso? ¿Acaso no sería darles la razón? Es bastante simple. La única forma de dejar de ser gordo es cambiando la mentalidad. Salir de una zona de confort donde te mantuviste durante años para llegar a ese punto de obesidad. Es difícil cambiar tu físico. Por cierto, ese man bajó bastante de peso, que después me vi el video y el man bajó bastante, bastante de peso. No sé cómo estar ahora, pero bajó bastante de peso. Pero más aún, lo es cambiar una mentalidad. Y para eso, no hay jugos milagrosos, ni pastillas mágicas. Bueno, entre nos, hasta lo dice que hay, pero no puedo hablar de eso por obvias razones. Pero ya ver, hablando en serio, bajar de peso es complicado. No vas a hacer una dieta y ya porque a la mínima que te duermas vas a terminar subiendo de peso. De lo que ya hablo es de cambiar un estilo de vida. ¿Y cuántas personas acá están dispuestas a hacer eso? ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer ese sacrificio? Mentiría ha sido que la mayoría. Todos tienen sus vicios. Fumar, tomar alcohol, comer, revisar los mensajes viejos de tu ex. Pero cuando ese pequeño vicio pasa a ser parte fundamental de tu existencia, se vuelve dañino. Sobre todo, revisar los mensajes viejos de tu ex. Y ese es el problema. En vez de apoyar a la gente para que saque lo mejor de sí misma, te dicen Eres perfecto como eres. No necesitas cambiar. Acepta la grasa. Acepta tu decadencia física. Porque nosotros no os odiamos a nosotros mismos y queremos gente igual a nosotros. Porque no estamos dispuestos a cambiar. Y tampoco queremos que vos lo hagas. Qué turbio todo, sí. Pero ¿saben qué? Esto evidentemente no es suficiente para convencer a nadie. Así que voy a mostrarles muchos ejemplos de lo que digo. No permito la tensión de la vida en mi página. No quiero a la gente hablar de la tensión de la vida en mi página. Si... ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué es esto? O sea que sentirte mejor sentirte mejor tener menos dolor no es como que si bajas de peso te van a doler menos todas las articulaciones en la espalda. Estar más saludable no es como si bajas de peso vas a estar más saludable. Todas estas cosas eso es gordofobia. ¿Ok? Eso es gordofobia sin ningún tipo de duda. ¿Quién te lo dice? Bueno, una persona eh... qué bueno que... es increíble es increíble es increíble esto. Estos son todos basados en las mentes que te han dado por el complejo de la médica y la fibra dentro del complejo de la médica y la fibra no es bienvenida aquí. Estoy tan gordo y dice que no es bienvenido aquí. ...gordo que me duelen las piernas al caminar. Mi corazón trabaja el triple por todo el colesterol que tiene que mover y mi hígado está a punto de reventar por toda la mierda que consumo. Tengo depresión y mis hormonas están más desordenadas que un baño público. Quiero cambiar eso. Bueno, amigo mío, vas a tener que seguir así romper las pesas como está rompiendo la pesa de esta señora. Rompe la pesa es lo mejor que puedes hacer. La culpa fíjate volvemos al principio de este video ¿no? La culpa de quién es él culpa a la sociedad a Estados Unidos y a México la sociedad del imperialismo yanqui y esta señora culpa a la pesa ella está gorda por culpa de la pesa está claro que si no existieran las pesas tampoco existirían los gordos todos estamos claros con respecto a eso ¿no? Todos sabemos que si tú rompes la pesa que tienes en tu casa pues simplemente ya está vas a dejar de ser gordo de un día para otro La palabra gordofobia es la manera que la usan porque la gordofobia es básicamente discriminar, maltratar o burlarse de una persona que ya por sí está desequilibrada y este hombre dice que vos lo sos por no querer estar como él es bastante simple cuando estos sujetos ven a alguien que esté Exactamente la culpa de la fuerza de gravedad también la tiene Newton sin duda alguna todo la culpa de la creación de los teléfonos bueno no recuerdo ni cómo se llame el que los creó pero bueno ya ustedes saben intentando mejorar y cambiar su cuerpo se sienten atacados porque indirectamente se están dando cuenta de que su estilo de vida está mal y como la cabeza dura que es el ser humano van a hacer todo para demostrar que no está mal incluso insultar o burlarse de la gente que no se puede ni levantar esa mujer está flaca Este movimiento está lleno de hipocresía solo miren esto a las mujeres plus hay no le gustan los hombres gordos qué curioso eso de inventarse una palabra para no ofender a las mujeres pero que le den igual a los hombres curioso ¿no? Te voy a ser sincero usuario hablar de este tema es horrible porque sé que muchas personas se van a sentir ofendidas por mis palabras aunque no sea la intención lo entiendo pero de nuevo el punto de esto no es atacar a gente con sobrepeso porque lo mejor es eso después te operas y ya está cada uno administra su vida y tiene los problemas que tiene pero lo que sí es intolerable es que una persona lleva un estilo de vida sumamente deplorable y enfermizo y peor aún esta busca arrastrar a otras personas a su misma condición bajo la consigna de que no hacer lo que él dice es discriminatorio y por último queda responder una pregunta que tal vez tengas pero voy a dejar que se responda sola es increíble la cantidad de imbécil bueno un video con el cual no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo pero que al final el mensaje creo que es bueno creo que es bueno